Tres bondades que les quiero compartir de la hermosa planta de clavellina. La primera bondad es una planta que podemos tener tanto en clima frío como en clima medio o en clima caliente. La segunda bondad es una planta que generalmente puede permanecer florecida de manera constante siempre y cuando la atendamos en lo que tiene que ver con su nutrición, con su fertilización. Y la tercera bondad, esta planta bien trabajada en paisajismo por la altura que ella llega a lograr, que son en promedio los 50 centímetros, podemos tenerla en un jardín como planta de porte medio en donde haga un contraste bonito con aquellas plantas que son de tonos sobrios, hace un contraste con estos colores vivos que esta planta genera y la hace ver muy bonita.